El tema de Jessica Pereira y Santiago Matías Alofo que pica y se extiende y circula en las diferentes plataformas digitales, cada quien se ha convertido en un crítico de lo que es bueno y de lo que es malo, pero son dos personas adultas que se entienden a veces uno por la necesidad de incursionar en un medio y de aprovechar oportunidades sin llegar a un acuerdo mutuo, son cosas que pasan. Porque el martes yo decía bien claro que teníamos que revisar el contrato que tenía Jessica con la empresa de Santiago Matías. Todavía no se ha hecho público un documento, al parecer todo fue como muy de boca. Santiago Matías dice que el despido de Jessica Pereira es una simple decisión corporativa, la cual veo que esa información no es correcta porque no lo hizo debidamente. Cuando usted va a despedirnos, no sé de recursos humanos, pero cuando usted tiene un tema con un empleado, usted por lo menos lo cita y conversa. Pero quizá ellos lo hicieron en un término de amigos y de una persona. Bueno, te di una oportunidad, te acogí. Recuerden que Jessica fue deportada a República Dominicana, no lo vamos a tapar. Prácticamente. Hay cosas que no... Y él le dio la mano. Desconozco de ella, él le dio la mano y todo fue en base a amistad. Ahora, tú sabes que yo ya me callo. Señores, ese es el punto que nos vendieron. Ustedes no saben nada de eso. De ese tipo se puede esperar lo que sea. No, él le dio la mano, Tito, él le dio la mano. Está bien, está bien. Miren. No, no, espérese. Santiago es un monstruo. Vamos por parte. Vamos por parte. Él dice... Vamos por parte. Y cayó bien. Cuando a Neuri, está correcto, cuando a Neuri dice que le dio la mano, lo dice porque en ese momento, recordemos, que ella estaba muy bajita anímicamente. Claro. Venía de una situación en la mega, no fue que la contrataron ella estando allá para traerla al país. No. No fue así. Lo que sucedió fue que a Jessica se le venció la visa de trabajo y siguió trabajando con su visa de paseo. Hubo una situación y ahí hubo que terminar. La invitan a salir del país. Y la invitaron cortesmente a salir del país porque estaba ya... ¿Qué bonita pasa? Estaba pasada con la visa de trabajo. Eso fue. Pienso que ella como mujer debió ser más inteligente. Para no salirme del tema, pienso que en el caso de Alofoque debió demostrar que su plataforma está debidamente organizada. Debió Jessica ser notificada vía el Departamento de Recursos Humanos que ella supiera lo que se estaba manejando, no como ella dice en sus plataformas digitales y personales que su despido no es justificado. Ahora bien, ella sí sabía con quién estaba trabajando porque yo estoy aquí. Yo puedo ahorita tener un inversionista detrás de mí que quiere invertir en mis loqueras, en el mundo de la farándula. Y yo puedo estar... No, tengo que decir así loqueras. No, para que se vea como... Para que se vea como... Porque si es loqueras... Estamos en el ambiente urbano. Entonces, en el caso de Santiago Matías, sale la información ahora y él dice que el contenido de Jessica como que coincidía con lo de él. Nosotros no somos chinos ni tampoco borramos. Ustedes pueden ver cómo están las redes circulando un video. Desde un principio, para mí, Jessica ganaba 3 mil dólares. Me sorprende mucho la información de que solamente ganaba 25 mil pesos. Ahora bien, Santiago Matías, en una de sus declaraciones, dice que en ningún momento Jessica Pereira llegó a cumplir el acuerdo verbal de que por ventas Jessica tenía que entregar a la plataforma el 50% y que el otro 50% iba depositado a la cuenta de ella. Que eso es lo que realmente pasa cuando usted es un... Pero vendió. Talento. Vendió. Claro, ella vendió, pero... Ella alegó que llevó mucho comercial. Inclusive, en su primer video, ella habla sobre eso, sobre que tenía gente que no eran por publicitarios, sino que directamente ella tenía esos clientes y ella llevó a la plataforma esos clientes. Ahora, el asunto del cobro, hay que ver cómo son las cosas. ¿Quién cobraba entonces? ¿Quién cobraba? Porque si eso es una empresa establecida... Si es una corporación, como están diciendo... Una corporación, como él la ha vendido, me imagino que por razones hasta fiscales debe facturarse por allá. Yo pienso que todo es burto. Hemos visto mucha espuma y poco chocolate y de verdad es un irrespeto tanto para el pueblo, que es quien le da la permanencia a esos programas que honestamente están dando los números. Pero me preocupa mucho esta situación, Germán Dominici, porque tanto la carrera de Jessica Pereira como la de Alofoque, que no es comunicador, están en tela de juicio en estos momentos. Porque un talento decir que te estaban pagando $25,000, aguantando... Porque aquí en Santiago hay muchos también que son igualitos a la misma línea de Santiago Matías, son demasiados informales y lo primero que le solicitan a un talento es... Vende, me das el $50,000, pero ya cuando tú creces vienen y te cortan. Eso es lo que está pasando con Jessica. Desde un principio lo dije que es un problema de números. Santiago no le gusta, a ningún productor le gusta que el talento esté sobrepasando las expectativas del dueño y del productor. Pero para eso, si usted dice que un tigre bacano, para eso existen los contratos. O sea, las cuestiones de boca, eso no tiene ningún asidero jurídico. A la hora de... Por eso es que vienen los inconvenientes. Porque tú dices un día, Navajen, y tú dices, sí, sí, está bien, vamos a darle. Entonces después, no, pero yo te dije... ¿Qué tú me dijiste qué? ¿Pero y qué te dije qué? Yo no me acuerdo. Claro, recuérdame. Y todos se quedan en una copa de vida. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces de boca, señor, cuando usted está hablando de asuntos laborales y de empresa, organícese. Pienso que Santiago Matías Alofoque hubiese desplazado un poquito más a Jessica Pereira si él muestra un contrato de todas las cosas que Jessica debería respetar. Él menciona que en plazas internacionales se le prohibía al talento que incursionen en proyectos parecidos al mismo que participan. Sí, pero en plazas internacionales no se le paga 25 mil pesos al talento. No, tú eres loco. Se paga más. Claro, claro, eso no hace falta de respeto. Entonces, si tú quieres exclusividad, eso tiene un valor. Pero un valor es exclusivo. O sea, ok, yo no puedo hacer esto. Incluso hay cláusulas en los medios de comunicación norteamericanos de no compete, el famoso no compete, que quiere decir que todavía tú saliendo de la plataforma, tú no puedes participar en ese mismo mercado por el tiempo que se estipula. Seis meses, un año, un año y medio. O sea, oye lo importante que eso es. Tú estás acá en este canal haciendo un programa para el cual te contratamos. El programa, el contrato dura tres años. Termina el contrato y tú no puedes salir por otra plataforma, por otro canal, haciendo un programa similar durante un año. O sea, véteme, véteme el carro. Ahí va un amigo tuyo. Porque yo voy a hacer una inversión en ti. La gente se puso a evaluar, bueno, yo mismo. No es que los programas, tanto el de Alofoque como el de Jessica Pereira, que es sin tabú, como que van ahí. No, lo que molesta es el tema de exclusividad, que ya figuras que él tenía contemplada en tener exclusiva en su proyecto, Jessica la tocaba por detrás. No puede haber una empresa en una. Bueno, pero pienso que debió manejarse de otra forma. Pero ¿cómo así que la tocaba por detrás? Háblame más claro. Maestro. Sí. Usted tiene un proyecto con su hijo. Sí, sí. Herman es más conocido en lo que es el género urbano. Sí. Y a ti te interesa. Vamos a entrevistar a Anuel y a su esposa ahora. Sí, sí, sí. Y Herman se te va adelante. Ya tú conversaste primero. Él, como tiene los enlaces con el manager y todo, le dan la entrevista a tu hijo. Entonces, lo de Jessica ya lo fue, que viene por ahí. Sí, pues la entrevista de Anuel fue. No, no, la entrevista de la artista. De Mike Tower. Pero este no es un tema para uno enfocarse en eso, porque ya le tumbó el rating que tenía Anuel y Jalen. Pero, pero entonces yo creo también que siendo honestos, los artistas tendrán que pensar lo mejor al ir a una plataforma. Claro, claro. Porque parece que es tanta la grasa que deja. Que yo entiendo que los artistas también deberán de cobrar una exclusividad. Decir, no, mira, yo para ir a la plataforma tuya. Claro, claro. ¿Por qué? Porque si voy, si el ir a la plataforma tuya me impide ir al adentito, entonces págame, págame, porque hay un problema aquí. Porque que yo sepa, por ejemplo, los artistas, aquí nunca ha habido problema, visitan todos los canales de televisión. Pienso que Jessica Pereira se desesperó, porque cuando ella es excluida del grupo de talentos, el programa no estaba en vivo. O sea, ya tenían grabaciones ahí enlatadas para ir lanzando. En el caso de ella, debió cuestionar via llamada telefónica, como todo se maneja adecuadamente con... Ella sabe con el... que está tratando. Olvídate de eso. ¿Quién pierde malo? Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes cómo le llamaba eso? No. Sí, porque él le dio la patadita de la suerte a Jessica. ¿Quién es que esté en el tapete ahora mismo? Jessica, recibiendo... Oye, ella, él va a perder más que de él. Él pierde más porque tiene una tasa de rechazo grande ahora mismo. Soto, 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 Soto. Y él, actualmente, quien se ve que está perdiendo más es él. ¿Te explico por qué? Jessica está en el extremo extremo y no llama la atención. Pero, por Dios, no diga eso. Jessica vuelve a lo mismo. Jessica vuelve a lo mismo. A ser talento. Oye, no es lo mismo ser talento que propietario de un espacio, Soto. Hermano, hay que estar dando a los foques en el momento. No, eso es mentira. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No, esto lo demuestro. Tranquilo. Óyeme, te voy a decir algo. Jessica Pereira es un talento demostrado. Ya fue presentadora antes de irse del país. Pero también estuvo en uno de los programas de radio más importantes de habla hispana, que es el vacilón de la mañana. Porque aquí la gente olvida rápido y comienza a irrespetar a los talentos. Esa muchacha fue un escándalo en Nueva York. Yo lo sé. En el mercado más importante de habla hispana. Olvídate de esa vaina, que esto, que el diablo. Óyeme, tú esto es bulto. Ahora bien, ella está en esa plataforma del Canal 5, que ahí tampoco es. Tú podrás decir que hay otra, que hay modelo. Ahora ella tiene su sello. Y mira que no, no es una persona que la conozco e incluso como comunicadora. No es la que más me guste como comunicadora. Pero hay que decir que en ese programa de la noche, ella era la que mantenía el balance. Porque ese programa de ese joven no tiene figuras balanceadas comunicacionalmente. Pensante, pensante. Digamos balanceada. Balanceada, porque ahí está el Pachá, que es un gran comunicador, pero no lo ejerce. No, no. ¿Me entiendes? No, porque lo de él es tritencioso. Entonces, a ese nivel, pierde el espacio. No le va a tener que meter una muchacha que piense como ella profundamente. Bueno, te estoy diciendo. Te voy a demostrar a usted que a ella le va a perjudicar más no estar al lado de los poques. Soto. La pava ya no pone donde ponía. Soto. Soto. Ella va a seguir con su plataforma ahora. Con más fuerza todavía. Pero son las grasas buenas. ¿Qué grasa? ¿25 mil pesos? Y ella se aprovechaba. Soto. ¿Cuál grasa? ¿25 mil pesos? ¿25 mil pesos? ¿Es lo que tú te busques? ¿Qué te busques? ¿Es lo que tú te busques? ¿No es suerte? Ahí nada más se busca a él. Ah, verdad que Navil está rico. Sí. ¿Quién? Ahí nada más se busca a él. ¿Navil está rico? A Yesga que se enfoque en su proyecto y que tiene para la tele. Le va a ir muy bien. Entretenimiento. Actualidad e información. El Tapón de la Cinco. Los líderes de la radio y la televisión.